Productos y servicios para condominios, la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades. Y retomando nuestra sección de productos y servicios para condominios, recuerden que este es un servicio que brinda micondominio.com para beneficiar a los emprendedores, los empresarios, los profesionales que tienen productos y servicios para los condominios y para beneficiar a esos condominios que entren en contacto, que conozcan la existencia de todas estas iniciativas de carácter comercial. Y nuestra invitada para retomar esta sección a partir del día de hoy es Juana Osorio. Ella es de una empresa que se llama Multiclinet. Juana, muy buenos días. Mi nombre es Elías Santana y te saludo desde Radio Comunidad.com Buenos días, Elías. Gracias por la invitación. Buenos días para todos los que nos están escuchando en este momento. Cuéntanos, Juana, ¿cómo nace Multiclinet? Bueno, Multiclinet nace después que mi esposo tiene una empresa de obras civiles y cada vez que él iba a hacer permeabilizaciones, remodelaciones, se encontraba que las personas que tenían que hacer la limpieza o que la tenían que recibir, como eran los consejes en ese momento, no se encontraban. También nos fijábamos en que las personas que hacían la limpieza no tenían uniformes o no estaban. Y decidimos que, oye, que nos gustaría tener un servicio para los residenciales o para las residencias donde el conseje pudiera estar allí siempre presente, tuviera sus uniformes. Y de allí nos metimos entonces en el tema de la limpieza residencial y comercial. Oye, iniciaron entonces en un área que el instinto les decía que podía ser un nuevo nicho, pero no tenían una experiencia previa. Bueno, mi esposo tenía la parte de obras civiles. Yo sí venía por mi parte, porque trabajamos en diferentes áreas. Yo sí venía por la parte de limpieza industrial, fábricas, empresas, ese tipo de cosas. Entonces decidimos meternos en esta área porque queríamos como que prestar un servicio que todas las personas, porque en ese momento había que si los consejes se iban y no prestaban servicio, estaban bachaqueando, haciendo la cola para comprar comida, porque eso fue en el 2015. Entonces nosotros queríamos que estaba el tema difícil de la comida, de hacer la cola. Entonces los consejes agarraban y se iban y pasaban todo el día haciendo esas colas, bueno, para cubrir sus necesidades. Y nosotros decíamos, oye, tenemos que prestar de repente un servicio que apoya las residencias y que esté el personal allí, pues haciendo su trabajo. También que escuchábamos muchas quejas de que, mira, que no limpian bien, que no hacen bien el trabajo, que no hacen caso a lo que dice la Junta de Condominios. Y bueno, nosotros vinimos a sustituir esto. ¿Y en qué consiste el servicio? ¿Cuál es el paquete básico, el punto de partida que contrata cualquier condominio a ustedes? Bueno, nosotros tenemos, lo llamamos, en ese momento empezamos a llamar conserje virtual, porque va a pasar a ser todas las labores que va a hacer conserje, más no pernota en la residencia. Entonces nosotros llegamos allí, hacemos un plan, nos reunimos con la Junta de Condominios, tomamos nota de las necesidades que ellos tienen en su condominio, hacemos una evaluación y entonces le presentamos un plan de trabajo y empezamos a prestar el servicio con el horario que establece el condominio, que lleguemos a los acuerdos, va el personal de acuerdo a los requerimientos también del condominio, que si necesitan que sean caballeros, que sean damas, o ambos sectos, para entonces que los que van a limpiar jardines van a sacar la basura, van a hacer limpiezas profundas en las caminerías, ese tipo de cosas. Luego que presentamos este plan de trabajo al condominio y es aprobado, nosotros ya tenemos nuestros supervisores que van a acompañar a estos operarios a hacer esa limpieza o a hacer ese programa de limpieza que ya está aprobado. Allí empezamos a hacerle seguimientos semanales constantemente y vamos dándoles ese bienestar que necesitan estos edificios, todas estas juntas de condominio, los residentes de la residencia. ¿Cómo ha sido la experiencia, Juana, de la selección de personal, la búsqueda, la ubicación de un personal que sea idóneo, y luego el entrenamiento, la capacitación? O sea, ¿cómo te diferencias de esa conserje que tú decías que el condominio se quejaba porque no realizaba bien las labores de limpieza? ¿Cómo ofrecer a alguien que sí sepa de profesionalmente acometer las tareas de un conserje? Bueno, nosotros hacemos una selección, siempre ahorita desde los inicios y más ahora, siempre tratamos de seleccionar a las personas, primero que nada, que vivan cerca de la residencia o estén dentro de la zona de residencia. Porque ahorita con el tema del transporte se hace muy complicado tener personas que, por ejemplo, vivan en calle y tengan que trabajar en prados del este. Y tenemos nuestros supervisores que están capacitados, que tienen mucha experiencia, y ellos le dan un entrenamiento previo en las diferentes labores que ellos tienen que hacer. Nosotros por lo menos ahorita tenemos una prueba piloto en un conjunto de residencia donde estamos haciendo trabajo de reciclaje. Entonces nuestra supervisora entrenó al personal para saber diferenciar cuáles son los diferentes elementos del reciclaje. Hicimos una serie de envases donde van a ir cada una de las componentes del reciclaje y estas personas o nuestros operarios se encargan, cada vez que están sacando la basura, bajándola de los pisos, a hacer la selección previamente. Así lo hacemos con todos, con los expertos en mantenimiento de los diferentes pisos, de los edificios, los que trabajan en altura. Así hacemos con todo el personal que está en las diferentes residencias en ese momento. Y lo hacemos con todos. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso para calcular el presupuesto del costo del servicio de ustedes que lo haga competitivo, que lo haga llamativo para una junta de condominio, para un condominio, que el que tiene que tomar la decisión, por supuesto, es la comunidad de propietarios? Pero inicialmente para que la junta diga, bueno, sí podríamos arriesgarnos a no tener conserje y tener un servicio de una conserje virtual, como lo han llamado ustedes. Bueno, mira, el primer beneficio que va a tener una persona que tenga el conserje virtual es que no van a tener problemas legales de ninguna índole con nuestro personal, porque el personal pasa a ser nuestro. Nosotros nos encargamos de todas sus prestaciones sociales, utilidades, liquidaciones, vacacionistas, o sea, cuando la persona se da vacaciones, nosotros tenemos una persona allí que cubre esas vacaciones, le damos sus uniformes, están inscritos en todos los órganos legales que pide nuestra legislación. Nuestro presupuesto se basa, más que todo, en el salario entregar que le estamos pagando a nuestros trabajadores, que también lo podemos discutir con las juntas de condominios, pero tenemos un mínimo. Y nosotros ahorita tenemos seis meses que no ajustamos tarifas, que creo que somos una de las pocas empresas que mantiene tarifas por tanto tiempo. Entonces, por eso nos hace competitivos con relación a otros. Estamos haciendo unos pagos incluso a nuestros trabajadores en divisas, lo que hace que estén comprometidos con el servicio y no haya una alta rotación de personal. De hecho, nosotros hemos bajado la rotación de personal, que ya estamos casi que con una rotación del 10% de nuestro personal. Pero tenemos trabajadores que están en residencia, que tienen tres años en la residencia. Entonces, ya la gente los conoce, están contentos con el trabajo que hacen. Y eso. Sí, ahí notamos, Juana, una diferencia con servicios similares que existen en el mercado, que un día te envían a un trabajador, otro día durante una semana te pueden enviar a otro, y la comunidad lo resiente, porque no establece una relación de integración y de confianza con el trabajador. Sí, sí, nosotros por eso es que siempre, cada vez que nos reunimos con el cliente, vemos todas sus necesidades, conversamos con ellos y buscamos siempre el personal de acuerdo a ese cliente, de acuerdo a su ubicación, de acuerdo al trabajo que va a hacer, para precisamente estén contentos con ese trabajador. Ahorita tenemos también una prueba piloto que tenemos con un cliente que nos pidió, que tú sabes que ahorita muchas residencias han salido del conserje, pero con el tema del agua, los propietarios se han quedado, que me toca un turno para poner el agua, el turno al otro para poner el agua, y hubo un cliente que nos dijo, mira, nosotros estamos haciendo eso, pero ya no queremos saber nada de la bomba de agua, queremos tener unas personas que estén aquí las 24 horas del día, los 365 días del año, pero que no sea un conserje. Y le ofrecimos un servicio de tener dos personas que están 24 horas cada una, todos los días de la semana, y hacen el trabajo de su trabajo de mantenimiento, pero están pendientes de la bomba. Esta experiencia la tenemos tres meses, nos ha dado resultados, las personas de la residencia están contentos con los operarios, que son unas operarias, una señora, y bueno, vamos a ver cómo nos va a final de año. Claro, creaste una nueva ocupación laboral respondiendo a las necesidades de uno de tus clientes. Exactamente. Ellos, mira, nosotros no queremos saber nada del condominio, no queremos, perdón, de la bomba de agua, no queremos saber nada de ascensores, no queremos saber nada, nosotros tampoco queremos tener un conserje. Entonces dije, bueno, esta es la opción que te podemos dar, y hasta los momentos ha dado resultados. Juana, ¿están ustedes en el área metropolitana de Caracas? Sí, atendemos el área metropolitana, hemos atendido la Guaira, Guarena, los teques. Estas tres zonas las hemos estado atendiendo ahorita. Sí, ¿de qué estamos hablando en materia económica? ¿Cuál es el rango de lo que puede ser un servicio básico de ustedes para un condominio, digamos, entre 8 o 10 pisos, con una cantidad de áreas comunes esperables, razonables, lo más regular, lo más frecuente que existe? Juana. Ahorita, ahorita con la nueva tarifa que se está incrementando en este momento para poderle darle una mejor compensación a nuestros trabajadores, en vista de que tienen ya seis meses que no se les daba ajuste salarial y que ya aumentó el transporte y todo esto, está quedando la tarifa en aproximadamente 300 dólares. Sí, y la empresa corre con cualquier gasto, con cualquier eventualidad que ocurra en el desempeño laboral. Del trabajador, exactamente. El trabajador es nuestro. Nosotros, de hecho, hacemos un enlace entre la residencia y el coordinador para que ellos puedan interrelacionarse con relación al trabajador. De hecho, le pedimos a los propietarios que sea una sola persona o dos personas de condominio, lo que solamente puedan dar instrucciones al trabajador en caso de que quieran que haga algo adicional que nos esté contemplado en el plan de trabajo. Porque también nos ha ocurrido que hemos dejado en los principios de nuestro arranque que llegaban todos los propietarios, le daban instrucciones al trabajador. Entonces la persona se... Mira, ¿a quién le hago caso? Si me manda uno, me manda el otro, me manda... Entonces, bueno, hemos hecho que solamente una o dos personas sean en enlace entre el supervisor, sobre todo entre el supervisor, y que el supervisor se dirija al operador. Así lo hemos dejado y nos ha ido buenísimo. Es lo más razonable. Nosotros en el taller que se llama el ABC de la Junta de Condominio, ponemos ese ejemplo. ¿Qué haría usted si en su trabajo tiene cinco, seis, siete jefes que opinan y además opinan contradictoriamente entre ellos? ¿A quién hacerle caso? ¿Cómo seguir instrucciones? Claro, claro. Nosotros, y de hecho, nosotros ahorita desde este mes, lo que está de mes, y hasta diciembre vamos a tener una promoción de vamos a dar 10% de descuento por este tiempo hasta diciembre a las personas que contraten el servicio de residencia. Este es el servicio que sigan, que está en 300 dólares por un operario. ¿Ok? También vamos a establecer unos descuentos del 10% los otros servicios que ofrecemos, como son fumigaciones, limpiezas de tanque, trabajos en altura, porque limpiamos fachadas. Entonces ahorita hay muchos edificios residenciales que son de cristal, y le ofrecemos la limpieza y mantenimiento de las fachadas con unos descuentos para las personas que sean nuestros clientes. O sea, que han ido más allá de la oferta básica del conserje virtual. Lo han integrado con la experiencia, supongo, de tu esposo, ¿no?, en el mundo de la construcción, del mantenimiento de obras civiles. Sí, sí. Nosotros ahorita hacemos recuperaciones de fachadas, o sea, que si hay que poner tablillitas y se están cayendo, las recuperamos, porque tenemos rapelistas en nuestra plantilla de personas, hacemos limpieza de fachada a rapel, o también en guindolas, y estamos ahorita en la fabricación de productos con una empresa que creamos aparte, que se llama Indubadas, que está fabricando productos concentrados para los condominios principalmente. Con un bidón de productos, pueden lograr sacar hasta tres y cuatro bidones con la misma calidad y eficiencia que con varias en la calle. Lo que hace que sea económico para los residenciales. Los puntos de contacto con Multicleaner, Juana. Es 0412-989-3199, 0414-936-0349. Te pido repetir el primer número, despacito. Ajá, 0412-989-3199. Qué bien. Ajá, y en las redes es arroba Multicleaner 12-5-9. Arroba Multicleaner 12-5-9. Juana, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en la mañana de hoy para la sección Productos y Servicios. Te cuento, habíamos tenido un receso en la sección, que es un servicio que nos complace mucho brindarle a los condominios. Es un servicio que pone en contacto a gente como tú, emprendedora que ha creado este servicio, te pone en contacto con los condominios y los condominios saben qué cosas se están desarrollando en el mercado que son de beneficio para la propia comunidad. Sí, ahorita yo creo que nuestro consejo virtual está apoyando mucho a los residenciales, porque incluso muchas personas que están en las consejerías se han ido, entonces no las han querido volver a ocupar, y nosotros venimos como que a apoyarlos en ese ámbito de la limpieza residencial. Bueno, estupendo, Juana, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Gracias, Elías. Buenos días para ustedes también. Gracias a la audiencia. Chao. Hasta luego. Si quieres presentar tus productos y servicios para condominios, envía la información y tus datos de contacto al correo info arroba micondominio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!